Cáncer de esófago. Lo que debes saber. El cáncer de esófago es la sexta causa de muerte por cáncer en todo el mundo, según la clínica Mayo. Por ello, es vital que las personas que sean más propensas a desarrollarlo estén alerta, como los consumidores de tabaco y de alcohol, aquellos que sufren de esófago de Barrett y reflujo gástrico, personas obesas o que tienen edad avanzada. Además, las personas que les gusta consumir líquidos muy calientes, no comen suficientes frutas y verduras o han estado sometidas a tratamientos de radiación en el pecho o la parte superior del abdomen, también pueden estar en la población de riesgo de este tipo de cáncer. De hecho, si usted ha sido diagnosticado con esófago de Barrett, su riesgo de desarrollar este tipo de cáncer es muy alto. El esófago de Barrett se da por cuenta del reflujo gástrico, cuando los ácidos comienzan a afectar el revestimiento del esófago, produciendo inflamación y cambios en la mucosa del esófago. Entre los síntomas más comunes del cáncer de esófago se encuentran dolor o dificultad para tragar, pérdida de peso, dolor detrás del esternón, ronquera y tos, indigestión y acidez del estómago y un bulto debajo de la piel del cuello. Para más información, consulta con tu coach de MiSalud.